Hablamos con la Secretaria de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la ciudad de General Roca acerca de distintos programas y trabajos que vienen realizando para este 2017. Es un proyecto de extensión que se denomina Asesoremento Jurídico Integral. Está dirigido el proyecto por el doctor Daniel Továrez. Es un proyecto que lleva muchos años y en algunas oportunidades se ha presentado como proyecto de extensión de la universidad por nuestra facultad para tener un apoyo también en forma de funcionamiento económico. En este año, la convocatoria del año pasado salió aprobado nuevamente. Entonces vuelve a comenzar en realidad con el aval de proyecto de extensión porque no ha tenido interrupción este proyecto durante más de 10 años. O sea, los alumnos de la Cátedra de Daniel recorren dos bibliotecas, que es la de Villa Abrera y la de la central, la biblioteca de Julio Argentino Roca, para asesorar a las personas que vienen a consultar sobre temas que tienen que ver con temas legales y asesoramiento jurídico integral. ¿Hablamos de una charla sobre adicciones que va a comenzar pronto? Sí, la charla de adicciones que va a dictar el doctor Enrique Stein va a ser el día 6 de mayo, a las 9.30, en el aula 34 de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Está destinada a todo público, personas que quieran saber, conocer el ámbito de aplicación de la nueva ley nacional sobre el cannabis. Y él va a hablar también sobre el impacto que tienen las adicciones en las emociones, en la subjetividad de las personas. Y también, bueno, el cannabis terapéutico y recreativo también. Está bien. Bueno, hablamos ahora un poquito de arte, de una muestra que se va a estar exponiendo aquí en la Facultad. Sí, en realidad es la muestra de Juicio y Castigo, que está organizada por la APDH de Neuquén y está durante todo, se extendió en la Universidad del Comahue hasta fines de este mes de abril. Sí, de luego, de que termina ya, viene acá a nuestra facultad y está prevista desde el 8 de mayo hasta el 19 de mayo. Son dos semanas de exposición y, bueno, estamos invitando a que, bueno, que las personas que están interesadas en ver, va a estar, digamos, expuesta. Así que, bueno, es muy importante que los estudiantes o cualquier otra persona de la comunidad conozca cómo ha venido desarrollándose el tema de los juicios, el tema de lo, no solo acá, sino también en Bahía Blanca. Va a haber una exposición bastante amplia de fotografías con este tema. La charla de discapacidad, sí, va a ser realizada el 26 y 27 de abril. Es un curso que está dictado por el Juan Seda, que es una persona que está a cargo, es un abogado, que está a cargo del programa Universidad y Discapacidad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y que viene organizando el programa de discapacidad y derechos en esta universidad y viene acá a dar un curso intensivo de dos días, que son estos dos días, y va a comenzar a las 9.30 horas del día 26 de abril.